¿Qué tal? Yo soy Jaime Gabaldoni. Gracias a Toyota por la oportunidad de presentarles el Toyota C-HR. Vamos a ver su exterior. El Toyota C-HR es un nuevo crossover que se integra a la reconocida familia japonesa. Definitivamente su estilo exterior es único, diferenciándolo claramente de sus competidores directos. Empezando con un frente futurista y un perfil bastante distintivo. El Toyota C-HR es un crossover ágil y divertido de manejar, gracias a que es relativamente liviano. Suspensión independiente con horquilla atrás y muy buena distribución de peso en esta tracción delantera. El Toyota C-HR cuenta con un motor de 4 cilindros, 2 litros, que puede producir 144 caballos de potencia y 139 libras-pie de torque. Este está acoplado a una transmisión automática CVT, continuamente variable. En cuestiones de aceleración, puede alcanzar las 60 millas por hora en 10.5 segundos. Y en cuestiones de consumo de combustible, entre 27 millas por galón en la ciudad y 31 en la autopista. Es evidente que la optimización aerodinámica ha sido un factor importantísimo para el desarrollo del Toyota C-HR. Y lo digo por su diseño posterior. Fíjense el alerón, lo amplio que es. Y es bastante sofisticado en cuestiones de diseño, porque si se dan cuenta tienen el área plana tradicional, que aleja el aire del vehículo, pero al mismo tiempo tiene unos canales que ayudan a la estabilidad del vehículo. Recordemos, este es un tracción delantera, están tratando de darle un poco más de apoyo. Entonces, toda esta área baja actúa como una ala. Por eso es que vemos el parabrisas amplio y al final tenemos este elemento, que actúa como un gurney flap en un alerón de competencias. En cuestiones de iluminación, vemos cómo han integrado estos faros, que son extremadamente modernos, no solo en cuestiones de diseño, pero también, nuevamente, en cuestiones aerodinámicas. Vemos que está actuando, toma parte activa en cuestión aerodinámica de estabilidad del aire. Pero la integración de los faros con el elemento posterior del vehículo está muy bien hecho y define la nueva identidad de Toyota. En cuanto al área de carga, ofrece 19 pies cúbicos detrás de la segunda fila de asientos, pero cuando la ampliamos conseguimos hasta 36.4 pies cúbicos. Con este crossover, Toyota demuestra que continúa evolucionando en cuestiones de diseño, manejo, tecnología y seguridad. La droga de carga de carga de carga cot���al mágica Maeve deåguen. Trazistas de diseño a un grupo de grabе que estamos enお願い a nuestra visita, 感覺, la delicious cúbicos detrás de lo que positivas, son довольно honestos con el grupo de grabе que ancient işte niña japón. Actuar, la solución además barra de carga de carga cotidiana es como un pega y necesidad de gratis. El templo de ti es sobrecuencia cobertud zouко reimagucionando en cuestiones de tensión. Gracias.